Y el tipo que no tiene la mejor instrucción y viene de Europa a su Europa y tiene una cuenta de banco, cinco palos verdes, ¿juega en la cancha eso? Al árbitro no le debería jugar, por ahí sí le juega al jugador, porque se han escuchado anécdotas, no sé si fueron reales o no, era un jugador muy famoso de mi club, que le dijo a no sé quién, pero bueno... Sí, hay jugadores que son muy pedantes en ese aspecto, te desconocen... ¿Quién sos? ¡Qué feo! Te dicen cuánto tenés en el banco, porque sabe que el árbitro no tiene nada en el banco, pero... ¿Cómo es tu nombre? Hay cuestiones que tienen que ver con... A veces es preferible... Figo te dijo eso en el 2002, Figo. Figo lo que me dijo en Corea, Japón, fue que yo estaba nervioso porque Argentina había quedado afuera, y yo le contesté, le digo, oh, estás nervioso porque estás a punto de quedarte afuera de la Copa del Mundo. ¡Ah! 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 Yo era muy contestatario, bueno, a mí la anécdota es famoso, te desbordan todo Martínez, o sea, yo era muy contestatario de los jugadores, yo no me quedaba con... Yo soy futbolero, mi pasión es el fútbol, el árbitraje fue una forma de llegar a esa pasión, pero... Mi pasión es el fútbol, ¿no? Tuve la suerte de debutar con Maradona en cancha en Neubel, por ejemplo, dirigirlo en Boca, dirigía al Boca de Bianchi, dirigía al Vélez de Bianchi, dirigía al Vélez de Bielsa, dirigía al Independiente de Brindisi, dirigía, o sea, te hablo de los técnicos para nombrarte los jugadores, al River de Ramón Díaz, muchos jugadores de prestigio, el San Lorenzo de Borosillo... El mejor que viste, no es que sea el mejor del mundo, el mejor que viste vos, así, que lo viste pasar con la pelota en los pies. Maradona. Maradona. Maradona, no sé, olvídate, Maradona, después Riquelme. Riquelme, sí. Sí, después Riquelme. No, Francescoli. Otra clase de jugador. Y yo digo... ¿Esa? Francescoli era esto. Los otros eran... Yo me acuerdo, mirá, cuando debutó en el año 94 como internacional, Neubel Vasco da Gama, Martino era el 8 de Neubel, y le cobran una falta a Maradona, entonces Martino se me acerque, y me dice, che, hay que cuidarlo a este porque con este vamos a ganar plata todos. Le digo, van a ganar plata ustedes, yo no voy a ganar un mango. Maradona le pegaba la pelota y no había ruido en el impacto. Era como que acompañaba la pelota. ¿Quién fue el que mejor viste patear tiros libres? El Mago Capri. Dicen que en Menotti era un pateador extraordinario, pero no de colocar, de patear de fuerza, de todo. El Mago Capri era de colocar, le pegaba un guante, tenía... Violencia y cerrizuela. Ah, claro, cerrizuela. Pero de pegar así, de tipo que la ponían donde querían, era... Yo pensé que era Maradona. Sí, pues yo Maradona lo dirigí, y después cuando vuelve, yo después lo dijo, como técnico de Mandillo de Corrientes, como técnico de Racing, y después vuelve a jugar Maradona. Y lo dirigió en Boca. Claro. Y ya Maradona era otro Maradona. Era más complicado, más... Yo me acuerdo del famoso central Boca, que era el de R. Penalel y Canigia. Hacelo por Dalma y Janina, que terminaba el partido. O sea, esas cosas, era más protestor. Ya estaba en la etapa final de su carrera, y cuando jugaron... Yo siempre digo, cuando perdés el aire, lo gastás hablando de la larga, y porque ya no te dan la pierna. Y Riquelme, ¿qué te impresionaba? Bueno, yo dirigí el famoso Día del Caño a Yepes. Pero yo tuve ya te digo, yo vi a Neymar, Sabiola, Ortega, Gallardo, en River, por ejemplo. Vi a, qué sé yo, un montón en San Lorenzo, Borosito, Galeto. Jugaría de mucha calidad técnica, que hoy día se fue perdiendo. Hoy en día ganó mucho la velocidad, la dinámica, el esfuerzo. Pues fíjate que empieza un partido y parece que fueran todos... Salen todos a correr a presionar, van todos... Antes no se jugaba tan así. ¿Más europeo? Se europeizó mucho el fútbol y se perdió algo que los europeos están ganando, en caso fundamental de los alemanes, que es la técnica. Hoy día vos ves los alemanes, ves partidos de fútbol alemán y vos ves la técnica, que antes eran fortaleza y físico ellos y nosotros técnica. Y ahora es como que ellos empezaron a dominar la técnica y ya se hacen casi invencibles. Gracias. Gracias.